¡Dios, qué frío! A ver si para ya este invierno. Asco de nieve. Dejas huellas por todas partes, es fácil seguirte. Demasiados de estos capullos de la segunda oleada en la isla. Tengo que ocuparme de mi propio pellejo en vez de salvarles. Uno de ellos contra uno de los nuestros no gana ni de broma. Vamos, ni tres contra uno. Bueno, al menos así era cuando llegaron. Somos la primera oleada, los mejores, los primeros en ser activados y los que fuimos suficientemente listos como para escapar de la trampa que nos tendieron. Entonces mandaron a la segunda oleada, una panda de aficionados. Matarlos era pan comido. Emitías una señal y venían como moscas a la miel. Se acabaron esos días. Los que aún viven son algo más duros. Y tampoco son tan tontos. A este ritmo podrían acabar tendiéndonos emboscadas o intentándolo. Pero no han llegado a ese nivel aún. Ni lo harán. Si tengo algo que decir al... No han llegado a esa niña ni un prioso. Guido por su tipo es un길adio. A este ritmo puede lograr suerte, a esta hora y lo harán.